Pero no ruego sólo por estos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y el mundo conozca que tú me has enviado y los has amado, como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén también conmigo, donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, puesto que me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he manifestado tu nombre, y se lo manifestaré, para que el amor con que tú me amaste, esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la unidad es un proceso, un camino de perfección en el servicio, en el amor. Por esto, debemos hacer camino hacia la unidad perfecta, para que el mundo conozca a Jesús, por medio del testimonio de todos nosotros, los cristianos. Jesús pide al Padre que estemos con Él en su casa. Quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Pero mis queridos hermanos, con Jesús, levantemos también nosotros nuestros ojos al cielo, y oremos por nuestro pueblo. Preocupémonos por todos, por los cercanos y por los lejanos, para que todos seamos uno, un solo rebaño, un solo pastor. Tendríamos entonces que orar más, por la realidad del mundo, por la paz, por el respeto de la dignidad humana, por la justicia, por la correcta distribución de las riquezas, por el cuidado de nuestra Madre, la tierra, la naturaleza, la casa común, por tantos países sufrientes. Pero caemos también nosotros en el egocentrismo oracional. Dame, te pido, yo quiero, yo deseo, yo, 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 yo. El mundo y su realidad tienen que entrar en nuestra oración, y así nuestra oración podrá volver al mundo en forma de gestos, acciones, palabras, actitudes que transparenten el reino de Dios. El Señor dice que su unidad sea perfecta. Podemos decir, es una unidad misionera, porque tiene que incluir a todos, cercanos y lejanos. Es una unidad evangelizadora, como testimonio, que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Una unidad con el dinamismo de la perfección en la medida que es unidad en Dios, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. La unidad es mucho más que un deseo, es parte esencial de nuestro ser cristiano, llamados a vivir en comunión con Dios y entre nosotros. La unidad es la señal de nuestra autenticidad cristiana. Bendición.